Las prioridades que tenemos nosotros para acá, para las comunas de la región Los Llanos y para la Unión Comunera, ya con carácter nacional, es todo lo que es el sistema productivo. Nosotros tenemos que ser comunas productivas, nosotros tenemos que darle respuesta al pueblo. Si nosotros no tenemos producción, no estamos, como quien dice, aportando a que esta guerra económica que nos han declarado no solamente el imperio, sino también factores internos acá en nuestro territorio nacional que hacen que el paso de las comunas o las organizaciones que van a surgir no florezcan, no levanten. Entonces nosotros tenemos que, nuestro norte es producir, socializar y distribuir. Cuando digo distribución es porque nosotros lo que producimos tenemos que llevarlo directamente al pueblo, porque si nosotros producimos, pero entonces le vendemos a un privado no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que enlazar entre la Unión Comunera y entre las comunas, hacer intercambios de rubros. Mira, en una situación como la que se han planteado muchos, de que el Estado está haciendo alianzas estratégicas con el sector privado, pues yo lo recuerdo clarito, en una locución que el comandante Chávez dijo que ni en la situación más difícil, la revolución bolivariana debe hacer alianza estratégica con nuestros verdugos, que son los capitalistas, que son los empresarios. O sea, no podemos nosotros hacer pacto con la derecha. Y nosotros desde la Unión Comunera rechazamos rotundamente y no estamos de acuerdo con esas alianzas que se están haciendo a espaldas del pueblo, de que le están transfiriendo a muchas empresas que estaban en manos del Estado y que los dirigentes que colocaron en su momento en esas empresas, ya apostaron a que esas empresas las quebraran para luego regresarlas en sus fulanas alianzas estratégicas al privado, que no hace más que robar al pueblo. Entonces yo soy crítico en esa parte y yo soy de los que digo que hay una consigna o una afirmación en que dice que leales siempre, traidores o nunca, traidores son aquellos que están entregándole a las empresas del Estado a los burgueses con esa llamada alianza estratégica. No, nosotros tenemos que fiándome a la propiedad social, nosotros la Unión Comunera, nosotros el movimiento comunero de acá del Estado Apure, del Orsa, y los que estamos sumados a este gran movimiento que van a hacer que es la Unión Comunera, nosotros creemos en la propiedad colectiva y vamos a defender la propiedad social, vamos a defender a las empresas de sociedad comunal.